Buenas tardes a todos, demos la bienvenida a César Fernando Carreón Guantas, quien nos impartirá una conferencia denominada Metodología Lean. César Carreón, Máster en Sistemas de Manufactura por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con certificaciones internacionales como CIT Sigma Black Belt, como Director de Proyecto Project Management Producional, y Disciplinar Agile Schoolmaster, Auditor Líder en Sistemas de Calidad para Sector Automotriz y Auditor para Proveedores en el Uso de Core Tools para la Industria Automotriz, con Nivel 4 en el Toyota Production System, por Asemeja, Hokuto, Kyukai y certificado en Lean Manufacturing por el Tecnológico de Monterrey. Con más de 15 años de experiencia, ha implementado proyectos de mejora y formado profesionistas en temas de Lean Manufacturing, Sistemas de Calidad y SIGSIMO. Ha participado en más de 135 proyectos en distintas industrias de giro automotriz, metalmecánico, médico, alimenticio y de servicios, generando ahorros por más de 25 millones de dólares. Y formando a más de 250 equipos de trabajo en el uso e implementación de estas herramientas. Ha sido consultor para compañías como Brembo, Polaris, Arcelor, Mittal, Bemis, Kuprum, Crocs, Hershey's, Siemens, Catcord, Angusta, Sportwear, Firma, Axo, Nobel, Thermo Fisher, PPG y Magna, por mencionar algunas. Industrias de giro automotriz, metalmecánico, médico y alimenticios, formando a más de 250 equipos de trabajo en el uso e implementación de herramientas, realizando trabajos en México, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Recibámoslo con un fuerte aplauso y disfrutemos de su ponencia. El reto no es ser mejor que los demás. El reto es ser mejor que uno mismo ayer. Primero que nada, gracias por la invitación al Tecnológico de Matehuala, a todo el capítulo estudiantil y a todos los involucrados en que yo ando por aquí. Les quiero primero que nada pedir un aplauso a ustedes por permitirme estar aquí con ustedes. Entonces, un aplauso y gracias. Les decía, el día de hoy vamos a tener una ponencia relacionada al Lean Manufacturing, donde vamos a ver cómo esto nos ayuda a transformar personas, a transformar formas de trabajo y a transformar la cultura de las organizaciones. Porque es algo que muchas veces se nos olvida. La realidad es que nosotros tenemos que aprender a ser facilitadores. El trabajo de nosotros es hacer más fácil el trabajo de la gente de producción. Y esto lo vamos a hacer a través de este tipo de metodologías. Ya me platicaron un poquito acerca de mí. Lo más importante, y yo creo que para mí es un gusto estar por aquí, es que hoy cumplo 10 años como consultor haciendo lo que amo, que es trabajar para ustedes. Entonces, espero que disfruten de esta ponencia. Y pues vamos a comenzar. De entrada, yo, al igual que muchos de ustedes, no conocía nada en algún momento acerca de Lean Manufacturing. Para mí era muy común que en algunas de las plantas para las que trabajara tuviera temas como urgencias, tuviera temas como crisis, o que siempre se viviera buscando culpables. O sea, en lugar de buscar mejorar el proceso, buscábamos culpables. Y siempre era, es que tal persona tiene la culpa, es que tal operador, es que se está equivocando tal persona. Y a mí siempre me quedaba la duda de cómo es posible que siempre sean los mismos problemas. Y no salíamos de las mismas urgencias en planta, y no salíamos de los mismos defectos de calidad, y no salíamos de las mismas respuestas de decir, Ah, es que es error del operador. Ah, es que es falta de capacitación. Entonces, empezamos a investigar un poco más acerca de Lean Manufacturing. Y nos dimos cuenta que tenemos que ver esto como si fuese un sistema que me ayude a mejorar los procesos y a transformar la manera en la que las personas trabajan en nuestra planta. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que cambiar el paradigma con el que normalmente trabajamos. Porque lo más común es que pensemos con esto que le llamamos la dicotomía de gestión. Donde hay unos ingenieros que dicen qué hacer y hay unos operadores que hacen lo que dicen los ingenieros. Entonces te dicen, no, Inge, si lo dice el Inge es porque lo tienes que hacer. Cuando nosotros lo que tenemos que buscar es cambiar ese paradigma y empezar a ser facilitadores. Es decir, no pensar que hay unos que piensan y unos que operan y que los que piensan no pueden operar y que los que operan no pueden pensar. Nuestra responsabilidad es mejorar la experiencia de servicio del operador. Y fíjate, es algo muy curioso. Porque nosotros nos hemos vuelto muy vocales en redes sociales cuando algo no nos gusta, ¿cierto o no es cierto? Tú vas a unos tacos y te atienden mal, ¿qué haces? No, no vengan estos tacos, que le falta cilantro, que no sé qué, que me hizo caras, me hizo jetas el mesero. ¿Verdad que sí? Pero en nuestro trabajo normalmente no lo vemos así. Y nosotros somos los principales responsables de que la gente tenga una buena experiencia de servicio cuando esté en la línea de producción. Ustedes pronto van a estar a cargo de personas, de equipos de trabajo y no dudo que aquí va a haber gerentes y directores en un corto, mediano o largo plazo. Algo que he aprendido a lo largo de todos estos años como consultor y como ingeniero es que nosotros tenemos que servir a los demás. Y somos un área de servicio. Si eres un ingeniero de calidad, eres un área de servicio. Si eres un ingeniero de producción, eres área de servicio. En ingeniería, eres área de servicio. Y nuestro objetivo es mejorar la experiencia de servicio de un colaborador. Si nosotros nos diéramos cuenta de que los operadores son solucionadores de problemas naturales. Y no me dejarán mentir para quienes tienen experiencia en piso de producción. Todos hemos visto que un operador haga su propia herramienta. Todos hemos visto un operador que echa a andar la máquina a como pueda. Todos hemos visto un operador que con cinta canela te arregla cualquier cosa. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, eso señores, es lo que tenemos que aprovechar nosotros para mejorar procesos. Y Lean Manufacturing nos ayuda precisamente a llevar esa experiencia de servicio al siguiente nivel. Para poder ayudar más y de mejor manera a la gente de producción. Y aquí viene la parte interesante porque yo en un momento, durante muchos años, pensaba que Lean Manufacturing ganara herramientas. Y yo si no es que son herramientas, es que son herramientas, es que son herramientas. A lo largo de esta ponencia te voy a hablar de cuatro elementos claves que la mayoría de la gente no considera al querer implementar temas relacionados a mejora continua. Y el objetivo es que tú recapacites para que si ya tienes experiencia en planta, te preguntes si lo estamos viendo así. Y si no tienes experiencia en planta, para que en tus próximos trabajos evalúes cómo lo estamos haciendo. Porque algo que normalmente olvidamos es este punto central. El respeto por las personas, la humildad, liderar con el ejemplo y el facultamiento son cosas que la mayoría de las veces se nos olvida. Entonces nosotros tenemos este pensamiento donde yo soy el ingeniero, yo le digo a la gente qué hacer y yo traigo la respuesta. Cuando en realidad no es así. Nosotros tenemos que tener el rol de facilitadores y ayudarle a la gente que está en piso de producción a mejorar la experiencia de servicio. Las mejores soluciones que he encontrado en piso de producción para los proyectos más retadores no los he conseguido yo. Las he conseguido a través de escuchar al dueño del proceso. Escuchar al experto de producción. Ellos son los que tienen siempre las mejores soluciones. Entonces, cuando hablamos de Lean Manufacturing, como te platicaba, es muy común que pensemos ah, es que son herramientas. Hacemos un balanceo de líneas por acá, hacemos un mapeo de la cadena de valor por acá, hacemos por ahí algo de SMED para reducir tiempos de cambio de modelo. Y lo que quiero que entiendas es que más allá de un sistema de herramientas interconectadas, lo tenemos que ver como una filosofía, una manera de trabajar. una manera de trabajar que me va a ayudar a facultar al operador para a través de la estandarización y con el enfoque de mejora continua y la gestión visual, poder identificar anomalías para ir mejorando procesos. Esta conferencia le iba a llamar Lean Manufacturing más allá de lo técnico. Porque yo siempre lo he dicho, lo técnico no es lo más complicado en una implementación de estos elementos. Eso no es lo más complicado. Lo técnico se consigue. El problema es entender cómo el factor humano hace que algo sea exitoso o hace que algo se caiga. Entonces te decía, el enfoque normal que le llamamos, la parte de Lean Manufacturing que le decimos es que son herramientas de Lean Manufacturing. Entonces tengo un set de herramientas que yo agarro una cajita y saco un balancio de líneas, yo agarro una cajita y saco algo de 5S, agarro una cajita y saco un Kanban. Cuando en realidad tenemos que verlo más allá de eso, tenemos que verlo como una filosofía. Y esta filosofía tiene ciertos principios, tiene ciertos sistemas que van interconectados, utiliza ciertas técnicas y por supuesto que tiene herramientas. Pero las herramientas no es lo más importante. El centro de mi sistema de manufactura debe ser la persona. Cuando yo diseño manufactura, que es lo que nos toca hacer a la mayoría de los ingenieros industriales, debería ser manufactura centrada en el usuario, que le llamamos manufactura antropocéntrica. ¿Qué quiere decir? Centrada en las necesidades del usuario. Ver que el estándar que le estamos poniendo al operador sea el más seguro, sea el más sencillo, sea el más práctico y sea el que mejor se le acomode para cumplir en temas de seguridad, calidad, entrega, costo y moral. Y esto va mucho más allá de la técnica. Tenemos que partir de la cultura y la filosofía. Por eso te decía que te iba a platicar de cuatro elementos clave que la mayoría de la gente jamás habla de ellos cuando estamos en la implementación de elementos de Lean Manufacturing. Los dos primeros tienen que ver con las personas. Y para mí, de estos dos, el más importante es el facultamiento. ¿Qué es el facultamiento? Que la gente se sienta empoderada para poder levantar la mano, que pueda tomar una decisión. Para quienes tienen experiencia en plantas, no me dejarán mentir. ¿Qué pasa si un operador para una línea porque ve un problema? ¿Lo regañan o lo felicitan? La mayoría de las veces lo van a acabar regañando. ¿Cierto o no es cierto? No, no, no le muevas. Ahí le dan el manazo al pobre. ¿Cierto o no es cierto? Nos encanta hacer eso. Y luego le acaban diciendo es que tú no sabes, el que sabe es el ingeniero. Que él venga y te diga que la pieza está mala. Cuando el pobre hombre ha visto piezas 16 horas los últimos dos días, ¿verdad? Es imposible que no sepa. La parte del facultamiento es lo que nos ayuda a que la gente se sienta dueña de su proceso. Cuando tú facultas al personal, te aseguras que ellos participaron en crear el estándar. Te aseguras que ellos pueden mejorar el estándar. Me llamó mucho la atención porque el año pasado me tocó ir con una planta que me gustaba mucho lo que hacían y decían ellos es que nosotros hacemos una auditoría de trabajo estándar. Y yo, ¡qué padre! ¡Qué bien! ¿Qué hacen? Manda un ingeniero que vea la hoja de instrucción, que vea el estándar y que vea que lo hacen igual. ¡Ah, ok! ¿Y qué pasa si no lo hacen igual? ¡Ah, va a una amonestación con recursos humanos! Y yo, ¡pérate, compadre! A lo mejor la persona encontró una mejor forma de hacer el estándar y en lugar de preguntarle por qué lo hace distinto o darle la oportunidad de que se mejore el estándar, lo estás penalizando. El objetivo del facultamiento es que las personas se sientan dueños de su proceso. Y el facultamiento tiene que crear algo que le llamamos el efecto IKEA. ¿Qué es el efecto IKEA? El efecto IKEA es un sesgo cognitivo a través del cual yo le doy más valor a algo porque yo lo creé. No me dejarán mentir, todos hemos visto gente que vende muebles hechos de pallets en Facebook bien caros, ¿cierto o no es cierto? Todos hemos visto gente que vende manualidades y que le da un valor más alto. Eso es lo que buscamos con el efecto IKEA. que el operador se sienta dueño de su proceso para que me pueda indicar a mí como facilitador cuál es la mejor manera de hacerlo. Gracias al efecto IKEA puedo lograr mejoras sostenibles en mi trabajo. Por ejemplo, si voy a hacer un balanceo de líneas porque tengo un problema de eficiencia y estoy sacando 60 piezas y necesito que saquen 72, lo común es me voy a esconder, voy a grabar a los operadores y luego voy a ir a decirles tú haz esto, tú haz esto y tú haz esto. ¿Les suena familiar? ¿Verdad que eso nos dice no? De que no, escóndete que no te vean porque luego se asustan. Y yo, espérate, no estás cachando pokémones, o sea, gente trabajando. En realidad, al hacer eso haces completamente lo contrario. En lugar de hacer que la gente se sienta dueña de su proceso, lo que estás haciendo es crear una barrera y estás faltando en el respeto al personal al hacer eso. Lo que deberías de hacer es a través del efecto IKEA enseñarle a la gente los videos de las grabaciones, que analicen junto con el equipo, que ayuden a identificar desperdicios, que ellos estén entrenados en ocho desperdicios, en trabajo estandarizado, que ellos puedan decirte y ayudarte cómo poder llegar a la meta que estás buscando. Pero la mayoría de las veces lo hacemos al revés. nos saltamos la parte de facultamiento a través de tener sistemas de trabajo donde yo tengo esta dicotomía de gestión. Unos operan y no piensan y otros piensan pero jamás operan. Entonces tenemos ingenieros que no los conocen ni en la línea, pero que no saben ni cómo se llaman porque nunca se paran. Esa es la primera parte. Y la segunda es la estandarización, que como decíamos de la estandarización, me tiene que ayudar a definir cuál es el mejor método de trabajo que sea sostenible y que cumpla con el requerimiento que estoy buscando. Ahora, estos son los dos puntos claves con los que tienes que empezar, pero se complementan con dos potenciadores importantes. El primero es la gestión visual y el segundo es el Kaizen o la parte de mejora continua. Que la mayoría de nosotros ubica la parte de gestión visual porque la vivimos todos los días. cuando nosotros vemos un lugar que tiene una sillita de ruedas pintada en azul, ¿qué decimos? Ah, es un lugar para no estacionarme, a menos de que sea un desgraciado, que no tenga vergüenza y me ande estacionando ahí. Pero bueno, cuando nosotros vemos un rojo, ¿qué significa? O cuando vemos una luz en amarillo, ¿qué significa? Dale más rápido para que llegues. No, no es cierto. Cuando vemos una luz en amarillo significa precaución. Entonces, lo que buscamos con la gestión visual es crear fábricas para sordomudos. Donde yo pueda tener control de trabajo para saber qué es lo que estoy produciendo y qué es lo que voy a producir. Donde yo pueda tener control de calidad para saber cuando algo sale bien, cuando algo sale mal. Donde yo pueda tener control de equipos para saber cuál es el estado de los equipos. Y donde yo pueda tener control de metas para saber cómo me fue ayer, cómo me fue entier y cómo me está yendo hoy. Si yo no tengo estas categorías en la gestión visual, no voy a poder avanzar adecuadamente. Les decía, lo de la facultamiento, lo del facultamiento me va a ayudar a mí para poder tener los tres elementos importantes. Autoridad, responsabilidad y confianza. Sin facultamiento no hay sentido de pertenencia y sin sentido de pertenencia no podemos crear una cultura de mejora continua. Lo otro, la estandarización. La estandarización tiene tres elementos clave que la mayoría de las veces se nos olviden. Seguridad, calidad y eficiencia. Sin estos tres elementos dentro de la estandarización lo estamos haciendo mal y la estandarización es la base de la mejora continua. Sin estandarización no hay mejora, damas y caballeros. el otro punto importante que te decía es la gestión visual. La gestión visual, con esto voy a conocer el progreso de la producción, del trabajo, de la calidad, de los objetos, los equipos y los resultados. Y la gestión visual tiene que tener tres elementos importantes. La transparencia, para que para todo sea claro y que no tengas que preguntarle a alguien. Lo segundo es la accesibilidad. Que la información esté a la vista de todos. Que no escondamos cosas. Incluso una de las cosas que yo siempre les digo, los errores tienen que salir a la luz inmediatamente. Y la proactividad. Si la gestión visual no me lleva a que yo tome decisiones, no me sirve. Me tiene que disparar acciones para que realmente sea una gestión visual efectivo. Y fíjate, aquí ni siquiera estoy hablando de herramientas. Estoy hablando de mecanismos que tiene que tener su sistema de trabajo para que la gente tenga una mejor experiencia de servicio. ¿Cómo le vas a pedir a un operador compromiso si no sabe si cumplió la meta ayer? ¿Cómo le vas a pedir a un operador que se haga responsable o que te ayude o que te apoye si ni siquiera sabe cuánto cuesta la pieza que está produciendo o en qué parte del coche va? Entonces, nosotros tenemos que cambiar esa cultura donde yo le digo a la gente qué hacer por una cultura de trabajo en equipo. Y esto es lo que nos da Lean Manufacturing. Cuando hablamos del tema de Kaizen, realmente no hay que confundirlo con una reingeniería porque la mayoría de las veces pensamos, ah no, es que Kaizen es me traigo un vato que automatice todo y que ponga dos cobots y con eso ya está más barato. No es así. Kaizen son mejoras incrementales y tiene que ser a partir de la participación de todos y de la consistencia. O sea, yo tengo que ser consistente y buscar pequeñas mejoras incrementales todos los días. No se trata de una reingeniería ni de romper lo que estamos haciendo. Se trata de escuchar a la gente para retroalimentar el diseño de manufactura que tengo e irlo mejorando de manera continua. Por eso decimos nosotros el Kaizen en ausencia de estandarización no se puede iniciar y en ausencia de la facultación no se puede realizar. Me da mucha risa porque me ha tocado ver plantas que me dicen oye vamos a premiar a los mejores eventos Kaizen del año ¿no? Y te fijas y en todos los equipos hay puro ingeniero. decía un compa de mantenimiento oye pues puro jefe y ni un indio ¿cómo le hacen? O sea la realidad es que si no existe la parte integral donde participan los operadores no existe la mejora continua. Así de sencillo. Muy bien. Decíamos no podemos si nosotros vemos Lean Manufacturing como herramienta se hace cuenta que lo estamos viendo así. Simplemente todo mal hecho que no tiene todo bien mal armado. Nosotros tenemos que verlo como una filosofía completa que integra principios herramientas y sistemas. Es lo que estamos buscando. Entonces les decía todos estos elementos que estamos poniendo en mi sistema de trabajo son la base para formar un comportamiento y me van a ayudar para obtener una nueva cultura de trabajo. Incluso yo siempre digo el peor error que puedes hacer es querer cambiar una cultura de una empresa cambiando la cultura. Porque la cultura es el resultado de nuestros hábitos y nuestros hábitos son el resultado de nuestras acciones. Entonces ¿qué tengo que hacer? Cambiar las acciones para que creen hábitos y estos creen una cultura. cuando tú escuchas esta frase es que siempre lo hemos hecho así básicamente está cerrando la puerta para todo esto. Pero más allá de culpar a la gente que lo dice tendrías que cuestionarte por qué lo dice. Cuando escuchas a alguien decir es que siempre lo hemos hecho así significa que vive tras su propio paradigma y es porque así hemos alimentado la cultura de las organizaciones del proceso. y está nuestra responsabilidad es cambiar eso. Por eso tenemos que diseñar sistemas de manufactura centradas en el usuario. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algún comentario? ¿Todo chido? ¿Todo en orden? Muy bien. ¿Cosas nuevas? ¿Cosas distintas? Perfecto. Ahora que platicamos un poquito de la gente de la cultura del diseño de manufactura antropocéntrica de ver Lean Manufacturing como un sistema más allá de herramientas de los cuatro puntos claves me gustaría hacer un detenerme un poco con las cuatro P's del Toyota Production System. Y ustedes van a decir oye pero pues ¿por qué me estás hablando ahora del Toyota Production System? ¿Y por qué me hablabas hace rato de Lean Manufacturing? ¿Que no son lo mismo? Bueno les platico no es lo mismo. El Toyota Production System es la base de lo que luego se convertiría en Lean Manufacturing. Y Lean Manufacturing para no hacerles el cuento largo digamos que es una americanización del Toyota Production System que principalmente lo desvirtuó al convertirlo en herramientas. Pero no es la primera vez que Estados Unidos hace algo parecido a eso. ¿Recuerdan la NFL? La NFL es una americanización del rugby. ¿Recuerdan por qué la MLS no es muy popular? Porque no nació en Estados Unidos. Entonces normalmente lo que hace la cultura gringa es tomo algo lo americanizo y eso es lo que lo hago popular. Precisamente por eso Six Sigma es popular en Estados Unidos y es muy poco popular fuera de Estados Unidos. Muy bien. Entonces la próxima vez que les pregunten ¿cuál es la diferencia entre Lean y el Toyota Production System? Uno es derivado del otro y es como que la americanización del TPS. y ellos si empiezan desde aquí fíjate antes de hablar de herramientas hablan de filosofía. Una vez que tengo la filosofía es decir centrado en el largo plazo centrado en las personas centrado en los procesos y ahora si puedo empezar a hablar de elementos como procesos como el personal y como la solución de problemas. Entonces las cuatro P's del Toyota Production System son filosofía es en inglés ¿no? Procesos personal y solución de problemas. Eso es lo que estamos buscando. Decíamos esto nos lleva a integrarlo a través de cuatro principios rectores dentro del Toyota Production System que otra vez comúnmente no se menciona en el Lean Manufacturing y deberían de estar presentes porque son lo que hace que trabajemos bien y es de donde anclamos las herramientas. Si yo voy y hago un balanceo de líneas ese balanceo de líneas probablemente te dé resultados un mes o dos a lo mejor una semana pero después se va a caer porque no está anclado en nada. Por eso tenemos que tener estos cuatro elementos que son los principios rectores del Toyota Production System. El primero de ellos es el involucramiento de la alta dirección también tenemos la calidad y primera intención otra vez la mente de obra y la facultación y la liquidez del negocio. Entonces decíamos nosotros tenemos que ir de principio a sistema a técnica y al final a herramienta. Para entenderlo mejor vamos a verlo con un ejemplo. En este primer ejemplo hablamos del principio de calidad de primera intención que significa que haga las cosas bien a la primera todo el tiempo todas las personas. El sistema que se deriva de esto es el sistema de calidad en la fuente que calidad en la fuente significa que donde yo genero un defecto yo tengo que tener los mecanismos para identificar ese error y asegurar que lo reporto lo detengo no se va. La técnica que utilizo para esto es un pocayoque que son mecanismos a prueba de errores y estos pocayoques van ligados con la herramienta de Yidoka que Yidoka es la autonomatización que mi sistema me pare el proceso cuando detecta un error eso es lo que tiene que pasar entonces yo no pongo sistemas que hagan esto por obra y gracia del Espíritu Santo tiene que estar ligado hasta el principio de primera intención por eso hablábamos de los cuatro principios el primero de ellos el involucramiento de la alta dirección cuando me dicen oye es que quiero empezar a trabajar con temas de Lean Manufacturing pero no quiero sacar a la gente de la línea le digo ay mi rey pues es como si tú quisieras quitarle los baches una calle pero sin cerrarla ¿cómo le hacemos? no se puede el involucramiento de la alta dirección es que los directivos participen que me den recursos que me ayuden y que creen la parte de la filosofía que le permitan a la gente avanzar y trabajar eso es lo que estamos buscando el segundo de los principios es la mente de obra o la facultación donde los dueños del proceso son capaces de levantar la mano y tienen mecanismos para ir mejorando su proceso continuamente eso es lo que buscamos con la mente de obra hablábamos de que si las empresas supieran lo valiosos que son los operadores los cuidarían mucho más aunque sea por puro negocio en estudios que he hecho en este último año para mejorar la rotación en algunas plantas con las que trabajo el costo por ingresar a una persona a la línea va desde los $3,400 hasta los $6,200 porque entre un operador a la planta el costo de contratación dada de alta del seguro equipo de seguridad y hay plantas que les vale y meten $30 por mes salen $40 meten $30 salen $20 meten $45 y se la llevan todo el año entonces le digo si supieran lo que les cuesta meter una persona a la línea los cuidarían más aunque sea por negocio el otro principio es la calidad en primera intención que nos ayuda a asegurar que mi producto y proceso cumple con lo que me solicita mi cliente siempre y el otro es la liquidez del negocio ¿por qué? pues porque no somos el DIF y realmente tenemos que asegurarnos que vendemos vendemos bien y vendemos a tiempo por eso la mayoría de los sistemas incluso hay un pilar completo que se llama justo a tiempo y el pilar de justo a tiempo me ayuda a mí para mejorar la liquidez del negocio o sea que yo pueda cobrar cuanto antes para eso es el pilar de justo a tiempo ¿cómo lo vivimos en planta? lo vivimos en planta a través de eventos Kaizen lo vivimos en planta a través de los formatos de ideas de mejora lo vivimos en planta a través de hacer mapeos de la cadena de valor lo vivimos en planta cuando escuchamos un operador que te dice oye y si le movemos así lo vivimos en planta cuando escuchamos un operador que te dice oye me pueden hacer esta herramienta porque se me ocurre hacer este cambio cuando llegamos a eso quiere decir que tú como ingeniero ya te ganaste la confianza del dueño del proceso y si te ganaste la confianza del dueño del proceso es tu responsabilidad mejorar su experiencia de servicio y nosotros que yo estoy seguro dentro de poco van a tener cargos de coordinadores y gerentes necesito que se lleven eso nuestro trabajo es hacer más fácil el trabajo de la gente de producción si mejoramos la experiencia de servicio de ellos les garantizo que nosotros vamos a tener mejores resultados ese es el punto importante diseñamos manufactura antropocéntrica pensando en el usuario y su experiencia de servicio utilizamos todas estas herramientas como parte de un sistema para crear algo superior piénsenlo así no hay nada mejor que un trabajo donde constantemente retes tu talento pues imagínate que complicado y que feo sería estar en un lugar donde todos los días vayas a hacer lo mismo Lean Manufacturing nos abre la puerta para tener mecanismos de gestión mucho más avanzados centrados en la gente y la mejora continua que te va a permitir hacer las cosas de una manera más práctica más sencilla escuchar a tu usuario y para escuchar a tu usuario existe algo llamado un mapa de empatía que el mapa de empatía no es otra cosa más que ponerte en el lugar del usuario del proceso es decir un mapa de empatía se crea a través de una entrevista en la cual yo le voy a preguntar al operador qué es lo que conoce de su proceso qué es lo que ve qué información sabe del producto que está haciendo qué información no sabe qué información no sabe pero le gustaría saber y cómo ve tanto las instalaciones como los productos como los procesos qué lo frustra qué lo motiva la mayoría de la gente se sale de las plantas no por los procesos se sale por las personas y nosotros vamos a tener la responsabilidad muy grande de tener gente bajo nuestro cargo si aprendemos a liderar con humildad y sirviendo desde el ejemplo vamos a tener mucho mejor resultado hasta aquí todo en orden todo bien muy bien muy bien entonces ya pasando un poco más a lo técnico porque ahora sí ya hablamos de cosas muy padres que a mí particularmente les digo si nos enfocamos en lo técnico está perfecto pero si lo aderezamos con el complemento humano es mucho mejor como les decía en el principio lo más complejo no es sabérselo técnico o sea saberse hacer un balanceo de líneas es fácil un value stream mapping es fácil medir el OE es fácil pero la parte que lo hace complicado es el saber trabajar con la gente y eso es lo que yo quiero que se lleven de esta plática que estamos teniendo cuando hablamos de esto tenemos que aprender a diseñar manufactura y cuando nosotros queremos diseñar manufactura tenemos que aprender a responder a estas tres preguntas de forma consistente en cada paso del proceso la primera de las tres preguntas para diseño de manufactura es ¿cómo evito que se omita la operación? la segunda de las tres preguntas para diseño de manufactura es ¿cómo evito que se haga dos veces la operación? y la tercera de estas tres preguntas es ¿cómo aseguro los requerimientos tanto de mi producto como de mi proceso? vamos a ver un ejemplo para ver si queda un poquito mejor pensemos que estamos hablando de atornillar un motor en un espejo eléctrico perdón en un espejo lateral este motor es el que me ayuda a mí para poder mover el espejo y que se creen los ángulos entonces tengo que atornillar tres tornillos de hecho ahí se ve y vamos a ver que nos dice el video para entenderlo un poquito mejor la operación consiste en que tengo que colocar el motor y ponerle tres tornillos a este motor si lo hacemos de una manera artesanal es decir dependiendo enteramente del operador pues yo le voy a dar al operador una caja llena de tornillos y que los tenga en la mano y le voy a dar un taladro del Home Depot para que lo vaya poniendo ¿es correcto? lo normal un desarmador eléctrico del Home Depot disculpame si lo hacemos de manera artesanal ¿qué puede pasar? puede ser que yo deje tornillos adentro puede ser que yo deje tornillos levantados puede ser que yo deje tornillos barridos y dañe la torreta y ustedes dirán eso no pasa bueno pasa más de lo que creen en la industria de la manufactura todo lo que no crean que puede pasar en la industria de la manufactura va a pasar una vez mandaron una orden de tacos a GM Ramos en lugar de un espejo o sea alguien estaba comiendo tacos en la línea y como que dejó una media orden taparon el pallet y así se fue está padre 23 espejos y medios tacos no es malo le salió un buen deal al cliente entonces si nosotros quisiéramos responder estas tres preguntas para diseño de manufactura tengo que quitarle lo artesanal a mi proceso y para quitar lo artesanal sería bueno omitir la operación puedo clampear la pieza con un cilindro que esté ligado a un sensor de presencia ok evitar hacerla dos veces pues tener un dispensador de tornillos que cada ciclo solo me entregue un tornillo asegurar requerimientos de producto y proceso por un lado tener un software de trazabilidad que me que me deje como evidencia el torque de cada uno de los tornillos y por otro lado tener el atornillador con torque controlado entonces si yo aprendo a responder estas tres preguntas de diseño de manufactura para cada paso de tu proceso es cuando le quitas lo artesanal al proceso y cuando le quitas lo artesanal lo haces más fácil para el operador y cuando lo haces más fácil por el operador estás diseñando manufactura antropocéntrica porque no depende de la habilidad del operador depende del proceso en sí y qué tan robusto está por eso para que tú puedas aprender a implementar esto es muy importante que desarrolles habilidades blandas que como te digo la parte técnica sirve pero si no tienes estas habilidades blandas no vas a poder llegar a buen puerto ni poder hacer lo que quieres hacer dentro de tu carrera y si bien es cierto esto no es un curso de habilidades blandas a mí siempre me gusta sobre todo cuando me toca hablar con jóvenes recomendarles que vayan desarrollando este tipo de habilidades porque estas habilidades son las que hacen diferencia entre alguien que a lo mejor es ingeniero de procesos y un coordinador de procesos un gerente de procesos o un director de operaciones es muy común que los cuatro tengan las mismas habilidades técnicas pero el director de operaciones aprendió a desarrollar esto mejor que los demás y precisamente por eso el director de operaciones es director de operaciones y precisamente por eso el ingeniero de procesos pues es ingeniero de procesos que no está nada mal serlo créanme yo lo fui hace muchos años esto se los digo porque yo lo he vivido para quienes no sepan que ya lo dije pero lo voy a volver a decir porque vi que algunos estaban llegando estoy celebrando mi cumpleaños número 10 aquí en este trabajo yo trabajo por mi cuenta soy director de Solma como ya saben y pues tuve que trabajar por mi cuenta porque me di cuenta que era la única manera en la que no me corrieran de un trabajo entonces yo trabajo por mi cuenta porque pues me corrieron de mi último trabajo una de las cosas por las que pasé en mis momentos reflexivos cuando no tienes chamba que la verdad si es muy feo pero como lo digo siempre pues si corrieron Steve Jobs que no me corran a mi de mi trabajo y cuando me decidí a ser consultor era voltear atrás para saber que había pasado de hecho yo dije ¿por qué me habrán corrido? le gritaste bien gacho a tu jefe ah con razón ya se me acordé pero no fue nada más eso fueron muchas cosas relacionadas a habilidades blandas que no había desarrollado en ese tiempo y durante estos últimos 10 años me di cuenta que estos 6 elementos son los que yo considero más importantes y que pueden hacer un cambio significativo en tu carrera si los conoces y aprendes a dominarlos te garantizo que vas a tener un mayor éxito profesional y ojo éxito profesional no es el dinero éxito profesional no es la posición para ustedes y para mí el éxito profesional tiene que ser hacer algo que amen que les guste y que rete continuamente su talento eso es para mí la definición del éxito profesional entonces decíamos la primera de las habilidades blandas con las que vamos a trabajar la parte de la comunicación efectiva es muy común permítanme voy a hacer un pequeño paréntesis gracias le iba a seguir así pero mientras me sirvo en lo que me ponen pilas al micrófono y vayan viendo las seis habilidades blandas que tienen que aprender a desarrollar amiguitos y se los digo porque todas y cada una de estas pueden hacer un cambio importante en su carrera empezando por la comunicación efectiva no saben lo triste que es para mí ver a lo largo de los años ingenieros tan capaces que conocen tanto del proceso gracias 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 y que trabajan tan bien con la gente pero que no se saben parar en frente a explicar algo que no son capaces de dar un entrenamiento que se sienten nerviosos para decir alguna oración en frente de un público la comunicación efectiva es algo clave dentro de nuestra carrera y no hablo de ser rollero porque es muy común que cuando alguien no es que es muy bueno comunicándose y es un rollero no en realidad la comunicación efectiva tiene que ver con qué tan buenos somos para definir y para enviar y para codificar mensajes incluso la parte de comunicación efectiva es que transmitas seguridad en el mensaje que sepas lo que estés diciendo que tengas una intención definida y que tu mensaje tenga una cohesión si tú sabes transmitir eso y transmitir una emoción a un público te garantizo que la parte de comunicación efectiva va a estar como uno de los elementos clave y anclas dentro de tu desarrollo profesional mi consejo aprende storytelling aprende a contar historias aprende a que la gente se siente identificada contigo júntate con gente que hablen mejor que tú investiga cómo preparar una conferencia practica 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 incluso yo siempre lo digo me considero un proyecto en progreso que sigue avanzando un poquito más y si esta conferencia no me sale tan bien la que sigue me debe salir mejor y todavía la que sigue de la que sigue debe irme mejor entonces el primer punto importante la comunicación efectiva aprende a hablar frente a un público aprende a preguntar y lo más importante aprende a escuchar no podemos ser buenos comunicadores si no sabemos escuchar y recuerda que el 80% de la comunicación es no verbal entonces tienes que saber cómo gesticular cómo mover las manos cómo mostrar una emoción para que la gente lo entienda la segunda de las habilidades blandas que es muy importante que desarrolles es el trabajo en equipo y tienes que aprender a ser un buen jugador de equipo antes de querer ser un gran líder tienes que aprender a ser un buen jugador de equipo y un buen jugador de equipo tiene tres cualidades que tienes que aprender a desarrollar el hambre la humildad y la empatía si no aprendes a desarrollar el hambre ni la humildad ni la empatía no puedes ser un buen jugador de equipo y si no eres un buen jugador de equipo jamás serás un buen líder la otra cualidad importante es el manejo de conflictos nosotros tenemos que saber tener el temple para no desesperarnos en una situación para no perdernos ante un cuestionamiento para no gancharnos con una conversación no permitas que nadie aprenda cómo detonarte porque si permites que la gente aprenda cómo detonarte y cómo hacerte enojar ya perdiste y perdiste siempre entonces la parte de aprender a manejar un conflicto y también ver los conflictos como algo positivo porque un conflicto no necesariamente tiene que ser algo malo la única forma en la que se crea conocimiento es a través del conflicto tú tienes una idea yo tengo una idea contraria cuando lo dialoguemos quizás lleguemos a una tercera idea que combine ambas y que nos sirva a ambos entonces tienes que dejar de ver el conflicto como algo malo y tienes que empezar a verlo como algo positivo y esté en nosotros en tratarlo de forma positiva otra habilidad blanda muy importante es la empatía la gente empática donde quiera cabe yo le digo a mi señora mi señora es muy humilde y muy empática le digo tú siempre vas a tener trabajo a mí me han corrido tres veces de trabajo o sea ya ninguna le digo ¿por qué? por lo mismo gente como tú donde quiera cabe o sea cuando la gente es empática se pone en el lugar de los demás escucha a la gente entiende las opiniones de los demás trata de ayudar esa parte de la empatía nos cuesta cero pesos y cambia completamente la forma en la que los demás nos ven por eso es importante desarrollar la parte de la empatía el otro punto es el liderazgo y aquí es importante hacer la aclaración que hay seis estilos diferentes de liderazgo entonces no piensen que todo es ah ser un gran líder porque necesito gritarle a los demás ah ser un gran líder porque yo necesito que todos me sigan no es así yo incluso lo digo si no eres un gran líder puedes ser un gran seguidor y eso no tiene nada de malo incluso piénsenlo la mayoría de la gente que promueve el liderazgo está promoviendo ideologías de alguien más en realidad es un gran seguidor y no está mal no tiene nada de malo ser un gran seguidor cuando nosotros vemos la parte del liderazgo como siempre lo digo tiene que ser con humildad con respeto y para servir a los demás si tú tienes esas tres cosas y lo embonas con la empatía te garantizo que la gente se va a sentir identificada contigo nosotros seguimos a la gente que se parece a nosotros la gente que no se parece a nosotros o nos cae mal o no confiamos en ella en cambio si yo veo alguien que se parece a mí que actúa como yo que se viste como yo que habla en el mismo lenguaje que yo es más fácil que lo siga ok y el otro punto que con esto yo creo que es de las cualidades que considero más importantes y que a veces no alcanzamos a desarrollar es el pensamiento crítico cuestiona todo se vale que cuestiones de forma respetuosa las cosas trata de hacerlo continuamente cuestionate hasta tus propias creencias cuestionate por qué piensas lo que piensas cuestionate ahora sí que por qué crees lo que crees queda novedoso este cuestionate todo lo que haces lo que ves lo que vives y pregunta por qué lo hacemos de esta manera si la respuesta es porque siempre lo hemos hecho así quiere decir que tienes un gran trabajo por hacer el ejemplo más clásico de la gente que no se cuestiona nada y que a lo mejor no desarrolló el pensamiento crítico durante años es el de las vías del tren saben por qué las vías del tren tienen ese ancho y por qué los trenes no son más anchos no bueno los trenes no son más anchos porque se construyeron sobre las vías donde pasaban las carretas hace cuánto que no hay carretas y los trenes siguen teniendo el mismo ancho es el ejemplo más clásico es que siempre lo hemos hecho así entonces por eso les digo yo lo que les quiero decir a manera de mensaje final y aparte de agradecerles es mencionarle esto o sea realmente la excelencia no es un logro o sea la excelencia como tal es parte de un espíritu es algo que nos sirve a nosotros y en lugar de querer compararnos con los logros de los demás hay que compararnos con nosotros mismos si el día de hoy aprendí algo que ayer no sabía si el día de hoy tengo ganas de cuestionar algo que ayer no lo cuestionaba si el día de hoy me siento distinto como me sentí ayer quiere decir que vamos bien me gusta mucho esta imagen porque este atleta olímpico ganó dos medallas de oro en tiro pero las ganó tirando con la izquierda cuando él era diestro es decir él tuvo que aprender desde cero a volver a tirar romper todos los paradigmas que tenemos para utilizar una mano no hábil y con esa limitante ganó dos medallas olímpicas por eso te pregunto ¿qué vas a hacer mañana para empezar a ser un agente de cambio? ¿y hacia dónde quieres llevar tu carrera para que más allá de tratar de buscar ser un gran ingeniero tratar de ser una gran persona tratar de ser un gran compañero tratar de ser un buen marido una buena esposa un buen padre de familia una buena madre de familia nosotros no podemos ser excelentes profesionistas y malas personas tenemos que combinar ambos y si nosotros aprendemos a trabajar liderando con humildad con respeto y con vocación de servicio les garantizo que sus resultados profesionales van a ser mucho mejores en un mediano y largo plazo muchas gracias por estar aquí hoy yo me llamo César Carrión y les agradezco muchísimo que hayan visto esta conferencia espero que la hayan disfrutado tanto como yo la disfruté impartiendo y un aplauso para ustedes por haber sido un público maravilloso a continuación me gustaría dejar abrir un espacio para preguntas y respuestas ¿les parece bien? si alguien tiene algún comentario ¿les parece? ¿les suena? ¿no? ¿sí? no sin miedo no se me hace muy bien que no haya preguntas digo me siento hasta halagado ¿qué les pareció la conferencia de hoy? ¿les gustó? ¿aprendieron algo nuevo? muy bien amigos excelente ¿qué se llevan? lo voy a hacer al revés ahora ¿qué te llevas del día de hoy? pues que debemos de ser mejores personas y pues el cambio siempre está en las habilidades blandas en ser una buena persona tanto como con el demás vas a tener mejores resultados que cuando hay diferentes muy bien excelente un aplauso para la señorita por favor ¿qué te llevas compadre del día de hoy? pues me llevo de que en la industria doctor en tu trabajo hay que buscar la excelencia enfocándose en uno mismo y tratar de superarse además de que cuando eres buena persona y que estén bien a tu alrededor también la tienes mejora muy bien excelente un aplauso por favor gracias y ya por último Paolo porque me invitó por eso vengo no no es cierto que no hay CAISEN sin participación de todos y no hay participación de todos sin facultamiento de todos muy bien gracias muchas gracias adelante pues no sé si hay algo adicional creo que nos sigo me paso ah que padre pero acá para el centro yo quiero salir acá bueno jóvenes primero agradecemos que César haya sumado a las actividades de nuestro congreso y nuestro porque no nada más es de todos ustedes sino de los docentes el personal del tecnológico y claro de los invitados como él gracias entonces agradecemos y todos los conocimientos que nos llevamos el día de hoy créanme que son mínimos para aplicar puesto que él a partir de una adversidad logró ese cambio y vemos que la evolución parte casi siempre cuando nos encontramos en un momento difícil y evolucionamos porque podemos nosotros ver que esa oportunidad existe y que tenemos el momento adecuado para poder aplicarla entonces muchas gracias al contrario te entrego a nombre del director del tecnológico un reconocimiento para César por habernos acompañado en esta ocasión gracias muchísimas gracias muchas gracias yo he encantado de venir con ustedes la neta desde que me invitaron yo le dije sí claro me encanta compartirles esto digo el mensaje final como les decía hagan cosas que los hagan felices traten de ser buenas personas y lo demás llegará por añadidura gracias muchas gracias que padre que padre es parte del capítulo de ingeniería industrial a través de las chicas del taller de manualidades le tenemos un presente en nuestro canal que padre muchas gracias toma una foto para ahorita que me la paso y estoy cumpliendo 10 años así que me quiero tomar una selfie con ustedes me voy a poner acá déjenme más quito esto para cortar ahora sí gracias nos vemos gracias nos vemos pronto un aplauso por favor por ser un público maravilloso gracias a todos un abrazo amigos